Más de 100 jóvenes salvadoreños fueron beneficiados con una beca completa para cursar estudios superiores por parte de la Fundación POMA a través de su programa Becas al Talento. Aplausos. La Fundación POMA puede apoyar a estos jóvenes a lograr sus sueños y a encaminarse a transformar sus vidas. Este programa social inició en el 2007 y hasta el momento ha beneficiado a más de mil jóvenes. Además de cubrir la matrícula y las mensualidades, la beca también incluye un componente de empleabilidad para facilitar la inserción laboral de los becarios. En lo personal me siento muy agradecido y bendecido por esta oportunidad que se está brindando a mi hijo para formarse técnicamente en lo que más le gusta. Tengo la dicha de conocer muy de cerca a estas maravillosas personas que conforman la familia POMA. Karen Meléndez compartió con los jóvenes su experiencia como ex becaria de Fundación POMA. La joven se graduó hace un mes de la carrera de Ingeniería Mecatrónica y actualmente está en el proceso para iniciar una maestría en Administración de Empresas. Yo estaba en el 2013, cursando mi último año de bachillerato. Me motivé a estudiar Ingeniería Mecatrónica. Estaba muy emocionada de poder estudiarlo, pero en ese momento yo tenía un impedimento. La situación económica de mi familia me impedía estudiar la carrera. Pero busqué oportunidades y Fundación POMA me abrió las puertas para que yo pudiera cursar mi ingeniería. ¡Gracias Fundación POMA! En total, el 63% de los beneficiarios de este programa es el primer miembro de su familia en graduarse de una carrera superior. Y el 83% de los jóvenes que ha finalizado sus estudios técnicos o universitarios se encuentra trabajando actualmente en su área de formación. Eva Velasco, DCS Noticias.